Hace tiempo que quería yo sentir esto que siento Encontrar toda la luz que llevo dentro No te vayas nunca, no te vayas nunca Porque yo sí, yo sí me iría al fin del mundo a buscarte Y abandonaba todo por poder tocarte Si tú te vas no quiero más estar aquí Puedo decir que sí Ahora veo lo que antes no podía Porque eres todo lo que yo más le pedía A los astros cuando no te encuentro